Muy bien, estamos a la vez de la señal de Infotech 4.0, nos llegamos hasta la terminal de Omnibus de Realicó, donde un poco está centralizada la actividad organizativa de la competencia deportiva que se viene. ¿Cómo andan? Buen día. Hola, buen día. Hola, buenos días. Bueno, se viene un desafío lindo para Realicó. La verdad que sí, contento por este evento que trae acá Daniel y que hemos charlado ya de inicio de año, así que bueno, estuvimos recorriendo el circuito que realmente un lindo trazado, veloz, un mix de tierra y asfalto, tiene 2.500 metros hasta el retome, o sea, 5 kilómetros clavaditos acá en la largada de la terminal nueva, está todo preparado para que sea una fiesta, ya se agotaron los cupos, dejamos un remanente de 20 inscripciones, de 10 para 5 y de 10 cupos para los 10 kilómetros también, acá en Realicó para los locales, pero también ya hay cerca de 70 inscripciones de atletas locales que van a tener representación acá en la Pampa Corre, siendo locales. Daniel, ¿cuántos son en total los que se estima van a estar en la línea largada? 300 corredores. Ah, muy importante. Importantísimo para lo que es este campeonato, que bueno, no para de asombrarnos, viene sumando fecha tras fecha y este año, que es la cuarta edición de la Pampa Corre, realmente nos encontramos casi desbordados de cómo ha pegado este campeonato, que es sumamente familiar, la pasan bárbaro, si bien una vez que se baja la bandera todos quieren ganar, pero después los grupos se quedan compartiendo un mate, haciendo un picnic o lo que sea y bueno, en esta oportunidad la gente de Deporte de Realicó, le estoy preparado también, ya lo voy a explicar Gastón, el tema de que va a haber algunos eventos más, ¿no? Exacto, bien termine la competencia, va a haber shows de música acá en la terminal y bueno, van a estar los emprendedores, va a haber para comer, así que bueno, un evento para que pueda venir la familia también a disfrutar de una jornada de domingo, que la verdad que ya con el número de personas es un, tener una alegría terrible y bueno, es una responsabilidad grande, ¿no? Pero no hay aún una vez que... Digamos que se arma un combo concretito, sumándolo a esta movida, ¿no? Realicó hace un tiempo ya, un añito largo diríamos, hay una movida de los runners de empezar a destacar, de correr y correr en grupo, de compartirlo, más allá de lo competitivo, una cuestión social incluso me parece. Sí, totalmente, y bueno, y destacar esa cuestión porque también el grupo de runners fue quien se acercó y compartió esta cuestión de poder tener una fecha acá de este evento de La Pompa Corre, así que también hemos trabajado a la par, hemos elaborado por el tema del circuito y bueno, tratamos de que, de aprender en conjunto y poder traer un evento así a la localidad, siendo que tenemos ya 70 inscritos locales. Importante, digamos, Daniel, para la gente por ahí que no está en el tema de Salida Correa, está totalmente en otra movida hoy, contémosle un poquito a ver cómo surge esto, quién participa, o bueno, un poquito, hablemos de la competencia en sí. Sí, hay dos distancias, 5 y 10 kilómetros, o sea que para el que le gusta algo más explosivo o iniciar puede hacer en la distancia menor, y el que más competitivo, digamos, en 10 kilómetros, una distancia que ya la vienen preparando, se pueden anotar en esa, lo puede hacer cualquiera, y nosotros vemos que fecha tras fecha se van sumando nuevos valores, que se van incorporando, Gastón decía, es fundamental para nosotros y para que esto sea una fiesta, cómo creció el running acá en la localidad de la mano de los chicos de Ruñado, que realmente cada vez que van a un lugar sorprenden por la organización, cómo están todos juntos, tan esa imagen de un grupo homogéneo, que realmente el que lo ve te da ganas de sumarte y prenderte en la actividad, cómo lo manejan, qué bien que está el grupo, y bueno, vienen sumando y hoy por hoy es un grupo gigante. Seguro que sí. Bueno, repasemos entonces, día, horario, cuándo tienen que estar, también por supuesto para aquellos que no van a competir, pero quieren venir a ver la carrera, quieren venir a pasar un rato, disfrutar de los distintos shows, ¿cómo está organizado esto? Bueno, la alargada es a las 11 horas de la terminal nueva, y nosotros vamos a estar, para los atletas de otras localidades que todavía no hicieron la acreditación del dorsal, digamos, vamos a estar de 9 a 10 y media, también acá en la terminal, haciendo la acreditación, y a las 11 se larga, y después siguen los... Claro, los eventos, si bien termine la competencia, siguen los eventos acá mismo en el periodo de la terminal, con show musicada, la... Perfecto, el día es... El domingo... 12, 12 de mayo. Domingo 12 de mayo, entonces ahí está, por aquí hay que ir, el domingo 12 de mayo, o sea, va a estar tempranito, arrancan ya, desde las primeras horas de la mañana, temas organizativos, para aquellos que faltan, todavía hacer la inscripción, para salir de la cuestión, y ya después, 11 de la mañana... Dejame hacer una aclaración para la gente que viene de afuera, que va a haber un servicio de cantina a cargo de los chicos de... Es un grupo de... Igual, es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con las diferentes áreas, con nuestra cultura también en esta cuestión, así que bueno, están entre los emprendedores, va a haber food trucks, así que va a ser bastante completo. Digamos que va a haber una movida, y Gastón Abreto, ¿qué? La idea es que dure durante la tarde, hasta qué hora más o menos... Sí, pretendemos que sea, que se tienda más allá del mediodía, hacer la siesta, así que tenemos ya un número confirmado de música, que van a ser interesantes, digamos. Sabemos que después de la tarde se pone más fresco, pero es importante aclarar eso también, que en caso de que las condiciones del clima no sean mejores, se seguirá acá dentro de la terminal, el predio es bastante grande, así que la cuestión va a seguir más allá del clima. Claro, el juego es cómodo, es amplio, así que no hay problema en ese sentido. La cuestión competitiva, ¿cuánto dura más o menos? ¿Hasta qué hora estarían? Una hora aproximadamente. Una hora. Así que dos y cuartos, recién estábamos coordinando eso, estaríamos en condiciones de hacer la ceremonia de entrega de premio para los cinco mejores de dama y caballero de ambas distancias, y para después empalmar con los shows musicales. Perfecto, esto es una fecha en realidad, dentro de un calendario. ¿El calendario cómo arrancó, cómo sigue, recordadme? Empezó un Castex la primera fecha, la segunda se hizo en Hilario Lagos, venimos a Rally Co., seguimos en Embajador Martini, después Kemú, Trenel, Speluzzi y se cierra en Dorila. Ah, porque como en toda zona enorme, quedábamos tan cerca como para poder ir. Sí, sí, sí. Sí, es una zona que a mí me gusta, estaba bastante virgen para trabajar, digamos, lo que es esto, y yo veía que se estaban sumando bastantes adeptos al running. Además, tenemos una zona de influencia que hay que trabajarla, digamos, porque el sur de Córdoba también se viene, y lo que es Provincia de Buenos Aires, con Villegas, América. Esto no está cerrado a los competidores pampeanos, ¿es abierto a cualquier provincia? No, no es a cualquier provincia. Bien, tenemos también San Luis, sí. Así que es un campeonato, como te decía anteriormente, pegó mucho, está muy metido en la gente, por el ambiente familiar, y lo están esperando, entonces una fecha por mes aproximadamente, siempre entre 20, 25, un mes, tenemos la fecha, y la esperan, y bueno, venimos sumando fecha tras fecha, así que la verdad que es un éxito. Perfecto, queda hecha la invitación, entonces, para este domingo, todo se va a concentrar aquí en el predio de la terminal de ómnibus de Realicó, bueno, un circuito más interesante, como decía Daniel, así que bueno, hay casi un minuto para poder correr acá en la zona, y la gente, bueno, que no corre, que venga también, que la va a pasar linda, la salida con los chicos, para el día domingo, bueno, va a haber carrito de comida, va a haber espectáculos, la van a pasar muy bien, vengan a disfrutar. Gente, les agradezco muchísimo estar los minutos. Muchas gracias por la difusión. Muchas gracias a ustedes.